Pues bien, quisiera ahora pasar el micrófono a la señora María Alexandra Moreira López. Si tiene alguna opinión en relación a este tema o si quiera, si quiere puedo hacerle una pregunta. Sí, bien. Bien, ¿cómo tengo mucho interés en la región de la Amazonía? ¿Cómo lo están haciendo en Amazonía para integrarse al tema del cambio climático? ¿Y cuál es su agenda de trabajo? Muchas gracias. Gracias por la invitación a nuestra organización de tratado de cooperación de Amazonía. Si me permiten, puedo hablar en eso. Cuando nosotros hablamos de cambio climático en la región amazónica, es aún mucho más complicado, toda vez que el IPCC ya nos indica que la temperatura global a nivel del planeta ha aumentado a 1.1 grados. Cuando nosotros trasladamos este dato a la región amazónica, es aún mucho más extremo. Estamos hablando de que nosotros estamos ya experimentando el 1.2 y existen científicos que ya indican que nosotros estamos viviendo el 1.5 grados de temperatura. Entonces, esto quiere decir que tenemos retractación de glaciares, lo cual implica en la reducción de suministro de agua para las comunidades que viven en la región amazónica. Nosotros tenemos una frecuencia mucho más extrema en la temporalidad también de las sequías, de las inundaciones, lo cual nos afecta en la planificación territorial de nuestra gestión en producción de alimentos, en la producción de energía, por ejemplo. Entonces, para nosotros el cambio climático debe estar inmerso en las políticas públicas de manera urgente, porque a veces se cree que en la Amazonía no vive gente. Sin embargo, existen ciudades principales, nosotros somos 44 millones de habitantes dentro de la región amazónica compartida por ocho países y 60% de esta población vive en la urbe. Entonces, nos obliga a generar sistemas eficientes para provisionar de agua, de saneamiento, de residuos, de la gestión de residuos sólidos. Entonces, por toda esta relevancia que implica también este ecosistema, los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam, Venezuela, se han unido en 1978 en el Tratado de Cooperación Amazónica para poder trabajar en diferentes temas desde el ámbito político, técnico, pero también operativo y financiero. A partir de los planes de gestión a nivel regional, no solamente nacional, con un enfoque mucho más operativo, in situ, para poder trabajar en temas de biodiversidad, de agua, de bosques, también de políticas públicas relativas a salud, a pueblos indígenas. Entonces, nosotros estamos hablando de un ecosistema que es eje en lo que significa también la estabilización del clima, no solamente para América Latina, ni solamente para los ocho países amazónicos, sino para el mundo entero. No está de más, yo creo, indicar que en las regiones no perturbadas, por ejemplo, del bosque en la región amazónica, remueve aproximadamente un billón de toneladas de dióxido de carbono. Por otro lado, nosotros como cuenca amazónica contribuimos al 20% de agua dulce en el mundo entero, el 70% en América del Sur. Por ejemplo, en 10.000 metros cuadrados de selva amazónica, nosotros podemos encontrar mayores especies de bosques que en todo el territorio de Europa. ¿Por qué menciono estas cualidades? Porque para nosotros, en términos financieros, en términos económicos, es mucho más rentable mantener el bosque en pie, conservar la biodiversidad, conservar nuestro recurso hídrico, que seguir con un modelo de extractivismo de las materias primas. Entonces, por eso nosotros estamos impulsando también dentro de estas actividades que realizamos como organización del Tratado de Cooperación Amazónica, mayores elementos para tener una economía mucho más sustentable, economía eficiente y mucho más competitiva dentro de nuestro territorio. Gracias, María. Muchísimas gracias, María. Tras escuchar su presentación, me quedé impresionado por conocer todos los esfuerzos por preservar la región de la Amazonía.